Hola, soy Eliana Braxiaforte, soy emprendedora en tecnología, cofundé Workana, que es una plataforma de freelance, trabajo remoto y digital. Ahora estoy viendo de emprender nuevamente, así que haciendo camino, y acá estoy. Empecé a sentir esto, o me di cuenta de esto a los 9, 10 años. Yo no sabía si todo el mundo sentía lo mismo que yo, pero yo sabía que no lo podía decir. Entonces, nunca lo dije. Jamás se lo dije a nadie hasta los 37 años. Mis miedos fueron cambiando con la edad. Por ahí cuando eras joven, Argentina, y la sociedad era otra, mis miedos pasaban más porque justamente había cero apoyo de la sociedad para personas como nosotras. Pero por ahí cuando hice todo lo que la sociedad esperaba de mí, hice mi carrera, siempre me fue bien, aproveché las oportunidades que tuve, me casé, tuve hijes. Bueno, ahí los miedos se empiezan a hacer de todo esto que tengo puede irse, ¿no? Así como yo buscaba referentes, tal vez había historias que no habían salido tan bien, de alguien decía, le conté a mi pareja, y bueno, ya estamos haciendo el divorcio, y bueno, o alguno contaba, no voy a, no puedo ver a mis hijos. La representación de las personas trans, cuando empecé a ver que existían, era en forma de chiste o en una forma bastante humillante muchas veces. A mí me ayudó mucho cómo cambió la sociedad, obvio la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, pero la referente, mostrándome que se podía vivir esta vida, que podíamos ser nosotres y que estaba todo bien. Yo tal vez no fui tan valiente de decir quién era, como otras chicas y chicos y chiques de la comunidad. Llegó un momento que no me importó porque no quería pasar otro día sin ser yo. El proceso de transición empezaba a culminar el año pasado, y me llaman para hacer una entrevista en Forbes, fui a hacer la entrevista como otra, y cuando termina la entrevista me dicen, tal vez vaya a tapar. Cuando tuve la revista en la mano fue, sentí muchas ganas de darle la revista a mi yo de 10 años y decirle, mira, va a ser vos, o sea, va a estar todo bien. Y lo sentí como un, bueno, acá ya está, o sea, estoy, me siento, me siento yo y estoy yo. Yo no me arrepiento de la vida que hice porque, bueno, tengo dos hijes increíbles, mi mujer, mi pareja es lo mejor que tengo en mi vida también, y mi vida es esta y este recorrido es el mío y es propio. Pero también hay una parte de mí que siempre siente que me robaron algo, que fue vivir siendo yo más joven, pero también pienso las dificultades que hubiera tenido si hubiera hablado con mis padres a los 20 años, a los 18, y me hubiera animado a decirles quién era. Tengo miedo a ese recorrido también, en parte. Aunque hubiera estado bien también, tal vez en el final, no sé, pero creo que hubiera tenido probablemente más dolores y situaciones difíciles para mi vida. A mí lo que me pasó fue que tuve la ventaja, el haber decidido empezar mi transición con un montón de cambios en la sociedad. Empecé a aprender, tal vez, del colectivo, una vez iniciado mi proceso. Cuando fui al simposio de Fundación Huespe del año pasado, me pasó que conocí a muchas chicas trans, por ahí de la generación, en edad trans de la generación anterior, y ya habiendo entendido lo que ellas hicieron por mí, y todas las personas trans que estuvieron antes, de alguna manera había un miedo de sentirme inadecuada, de no haber, yo no luché antes por todo esto, pero ellas no me mostraron eso enseguida. Me dieron mucho cariño en ese momento, y fue muy emocionante sacarme fotos con ellas, y sentirme parte de la comunidad, a pesar de ser una niña trans. Y ellas diciéndome todo el tiempo, bueno, ahora hay que seguir. O sea, no, esto no se acaba, así que tranquila, ahora te toca. Ese amor, así como lo volví a sentir el Día del Orgullo, caminando en la marcha, creo que es lo que te hace sentir parte para siempre. Creo que el acceso al trabajo todavía está lejos de lo que debería ser, aunque está bueno que empecé a haber inclusión, lo que estamos viendo es que todavía la pirámide muestra que tal vez hay diversidad en las posiciones de menor rango, pero en las partes directivas, incluso todavía tenemos una brecha gigante con mujeres, que sería la primer minoría de alguna manera. Entonces imaginemos personas de entornos menos representados, incluyendo a la comunidad LGBT, estamos lejísimos de algo que sea representativo. Hay una dificultad gigante en toda la comunidad. Creo que hay que entender a veces que cuando tenés una empresa de tecnología y te das cuenta que, por ejemplo, hay una brecha educativa muy grande para que las personas de la comunidad, por ejemplo, puedan acceder a trabajar en puestos de habilidades del conocimiento, porque tal vez no tuvieron oportunidades educativas en su momento, pero hay mucha reparación para hacer y lo que esperamos es que eso resulte en que las nuevas generaciones no tengan esa brecha de la misma manera que lo tuvo las generaciones anteriores, que es una de las grandes deudas que tenemos.